Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos. Madre mía rocas estas. Cuando las supere ya, digo el resto de las cosas. A ver. ¿Qué forma de empezar un nivel? ¿Movida? No, lo siguiente. Vale, ya está. Hemos pasado lo de las rocas. Este es el nivel de autor llamado Magic Artifact creado por Stassan. Y nos encontramos en el inicio del nivel 14 de este nivel de autor llamado Forgotten Roots. ¿Verdad? ¿Que es así en inglés? Forgotten Roots. Forgotten Roots. En inglés, vale, sí. No. ¡Ja, ja! Toma secreto por aquí. Hay cinco secretos en este nivel. No los voy a coger todos, a ver, pero... Eso. Que sepáis que hay cinco secretos. Nada más. A ver. Si cogemos el secreto podemos evitar pasar por la última zona de pinchos, por lo que veo. Y que ya nos va quedando poco para acabar este nivel. Vale, tengo que esperar. ¡Joder! No, guardé mal, tío. Guardé mal. ¡Hostia! Guardé mal. Espérate, lo podemos arreglar, creo. Pero tengo que hacer un salto muy exacto. Y ese no... ¡Joder! ¡Madre mía! Casi la lío, tío. Había guardado mal. ¡Casi la puto lío! Pero bueno. Afortunadamente se ha quedado en un susto esto. A ver, gente, tío. ¡Uh! Porque es que había que esperar para ese fuego. Yo no he esperado. ¡Wow! Exteriores. ¡Qué bien! ¡Lol! Bueno, tenemos las pistolas, ¿no? ¡Sí! ¡Sí! ¡Vale! ¡Vale! No es que haga falta matar a todo el mundo. Pero bueno, yo lo hago. ¡Hostia! ¡Tro secreto! Pues hemos cogido dos E5, ¿eh? Yo lo dejo ahí. No sé cuándo llegará el momento de... ¡Hostia! Hay un vehículo en este nivel. Bueno, necesitamos las llaves, supongo. Sí. Lol, pero ni siquiera sabía que había un vehículo en este nivel, ¿eh? Flipo. Bien, bien, bien. Me gusta. Hay que conseguir las llaves, supongo. ¡Joder! ¡Vale! No hay forma de saber si ha soltado algo el enemigo o no, ¿eh? Ah, que las llaves están aquí mismo. ¡Lol! Ahí no podemos meter la mano. Más adelante sí, pero ahora no. Pues nada, ver hasta dónde se puede llegar, ¿no? Lol, 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 lol. ¿Qué ha sido eso, tío? ¡Vale, vale, vale! ¿Se puede llegar sin el Jeep? Por eso solo lo puede hacer el Jeep. Se puede llegar sin el Jeep, vale. Entonces no había que meter el Jeep ahí. Sí, que guapo. Un Jeep con una caja ahí detrás. ¡Ah, que ese tiempo! Muy bien. ¿Podríamos hacerlo aún así? Sí. ¡Sí! ¡Eh! Sí que podemos, sí Y aquí a lo mejor hay otro secreto No lo sé Yo solo sé que me ha picado la curiosidad Y quiero investigar aquí LOL Hostia, este sitio tan grande Yo con ninjas y todo Ay, pero qué nivel más raro este En el que los enemigos no nos parecen Ni recargando la partida Creo que son los primeros ninjas Y todo el nivel de autor, ¿no? Vale, cerradora No tenemos ninguna llave de momento Ocho, no habían aparecido niñas hasta ahora Joder La llave Bueno, no sé si es la de ahí abajo Pero es una llave Y menos mal que la he visto Es un poco complicada de ver, ¿eh? Pues eso, como iba diciendo antes Nos va quedando poco para acabar la aventura Solamente nos faltan este nivel Y cuatro más En total cinco niveles Y en principio ningún nivel de los que quedan es largo tampoco Bueno, ya depende de las vueltas que demos Y todo eso también, pero En principio ningún nivel de los que quedan es muy largo Así que Ya digo que El momento de la conclusión de la aventura se va acercando No Puede ser ¿Minas? Ay, no No me digas eso, tío Ah, vale Pero los lugares que están marcados con el cartel Nada más Vale, vale, vale En principio están marcados los lugares donde están las minas, ¿eh? ¿Se puede saltar por encima o eso? Es que lo de las minas lo odio, tío Si no están marcadas, sobre todo Pero aquí sí lo están, menos mal No sé si se puede entrar ahí Con las minas por medio A lo mejor con el vehículo sí se puede, tío A lo mismo parece que no Pero puede que con el vehículo se pueda Si pudiéramos traer el jeep aquí Podríamos averiguarlo Me parece Que usando un vehículo No nos afectan las minas Pero no Ya digo Me parece solo, ¿eh? Ahí, vale Vamos a llevar el jeep otra vez Bueno, otra vez no Vamos a seguir con el jeep por donde íbamos Aunque un momento, un momento Ahora está el fuego aquí Y tenemos que pasar nosotros Esto ya es otro tema, ¿eh? No es como lo de antes Esto es otro rollo ya, ¿eh? Con el fuego aquí Esto es otro rollo Y tenemos el jeep A tomar por culo No lo veo Me parece a mí que lo hemos liado Porque tenía que seguir con el jeep No tendría que haber dejado el jeep En ningún momento Ah, ah Vale, no tendría que haber dejado el jeep En ningún momento Vale Vamos a seguir con el jeep Desde aquí ya repetiremos todo de nuevo Si hace falta Bueno, sin el jeep y caminando O que sé Si no quieres cogerlo Cosa tuya, Lara La idea es venir por este camino Solo quería eso, vale No, coño Si me ponen las cosas imposibles Pues tendría que ir al medio de esos sortearlas Coño, ya Dejé el jeep mal aparcado ¿Qué, tío? Imposibles no puedo hacer Pues no sé si habrán más precipicios de estos, tío Vale Si tenemos una trampa Eso es buena señal ¡Lol, no! ¿Y entonces cómo sorteo yo esta trampa? Ah, vale No No entiendo No entiendo Tiene que haber una manera ¿No? Vale ¿No? ¿No me puedo agarrar ahí tampoco? No tiene sentido esto Venga, ya Coño Maldita trampa esta A ver, seguimos A ver que por aquí Habrá que volver por la... Bah Ah, la llave, tío Hostia, hostia, hostia Me tengo que meter obligatoriamente por ahí primer No puede ser ¿Cómo coño vuelvo? ¿Cómo vuelvo, tío? Con la polla ¿No puedo volver? ¿Qué, tío? ¿Que no puedo volver? No entiendo nada ¿No puedo volver, tío? Hay que coger la llave esta ¿Pero qué coño? Ah, o no No entiendo Eso no entiendo Esto no tiene puto sentido, tío No tiene sentido No tiene sentido, coño Espérate Espérate, espérate No, no No sé qué coño puedo hacer ¿O sí? No entiendo que puedo... Es que no sé No sé Que necesito el jeep Y el jeep lo tengo después de la zona de fuego ¡Después! Y la zona de fuego no se puede pasar Sin el jeep ¡No se puede! No tiene fundamento jugable esta parte No, no tiene Eso de ahí no está... No, nada No sé, tío Aquí hay algo que falla poderosamente Y yo no sé el que es No sé si es que estamos ante un tramo de tiempo Extremadamente ajustado Para ir yo a pie por el fuego O qué hostias No lo sé Si es eso Estamos ante una situación bastante lógica Tratándose de este nivel de autor Es que es muy raro todo, tío Es muy raro todo Es que claro Al combinar este nivel de elementos Se jeep y a pie Y Magic Artifact no se caracteriza por ser un nivel difícil Pero este nivel por culpa de estos elementos Sí es un nivel más duro de lo normal Pero es que no me entero de lo del fuego, tío No me entero Es que no me cabe en la puta cabeza lo del fuego No entiendo O sea, no entiendo cómo es Que hay tan poquísimo tiempo Para sortear eso Porque es físicamente imposible llegar a tiempo No se puede O sea, con el jeep vale Sí, pero es que con el jeep da igual que haya fuego o no ¿Ves? No se puede, tío ¿Veis a lo que me refiero, no? Esto es un despropósito de parte Pero esto es un puto despropósito Vamos, no Es un despropósito de parte ¿Qué coño tenía en la cabeza el autor? ¿Putas drogas o qué? Es que en serio, no, no Si lo logro va a ser de puto milagro Desde luego Porque desde luego Haciéndolo a posta Ah, mira, se me ocurre algo Que en el fuego activo Está en una esquinita Ahí está ¡Coño! Ahí está, hostia Aunque haya sido de forma un poco ilegal Pero me da igual ya, tío Este tramo no tiene sentido No hay tiempo suficiente Es tan simple como que no hay tiempo Así que lo hacemos así Y ya está Por puto culo Vale Por aquí sí que tenemos que pasar con el jeep A ver si en algún momento Lo meto en la zona donde las minas Ojalá Ahora hay que meterlo en la zona de las minas Ah, sí Hay que sortear la trampa esta otra vez ¡Oh! ¡Dios mío! Es una trampa muy difícil La verdad Y es una trampa Nueva También Y... Al ser nueva No sé Bueno Vale Al final es más simple De lo que parece Esperamos a que llegue al final La trampa Y punto Eso es suficiente Bueno Ahora sí que podemos entrar aquí Cago en la puta ¿Es el enemigo este? Sí Tiene pinta Esto falso He soltado el ataque Pero el daño me ha contabilizado antes Vale Como tú veas Amigo mío Otra llave ¿Será la de la puerta donde los ninjas? Yo qué sé Ay, Dios mío Si es la puerta donde los ninjas A lo mejor tenemos otro problema Por culpa de los fuegos No sé si ir con el jeep o sin él Porque es que Tenemos tantos lugares en los que pararnos Al coger el jeep Que casi que mejor ir sin él De momento Ay, qué ganas tengo Es a ver si puedo meter En el jeep donde las minas Tío Joder La trae tres larga Pues hay un tercer lugar De fuego todavía Sí Joder Que no, tío Que no, tío Que no De manera No Ahora Vale Vale No podemos No podemos llevar el jeep No No creo que esto lo pueda saltar Ni de coña Así que no No sé si hay que exterminar Las minas O qué A lo mejor hay que entrar En el campamento ese Por debajo Usando la llave Que acabamos de adquirir Pero desde luego El jeep no hay que llevarlo ahí Parecía que sí Pero no Vale También hay posibilidades De que la llave vaya En una de estas dos cerraduras Vale No es en esta Pero Entonces sí Debería de ser en esta No Lo he vuelto a liar ¿Verdad? Es que este Yo vaya lío Con el jeepito Y todo, tío Madre mía Joder No tenía que avanzar Entonces Ay Bueno, espera Espera Joder Igual de mal Es que Vale, tío Guarde mal Hay que pegarse El backtracking Con el coche Si no No puedo sortear Los fuegos No sé por qué He guardado mal Aquí Pero en fin Lo que sé, tío Lo que sé A lo mejor Hay que ir al campamento Ya Es que no lo sé O Todo es Lo que sé Lo bedroom es Lo que sé Ítl Lo que sé No, espera, espera A ver, espera, espera ¿Era aquí? No, aquí era la trampa, nada Aquí Nos vamos a tener que marcar el recorrido de regreso ese chungo otra vez Pero bueno Al menos ahora ya sé que puedo esquivar La cosa esa de fuego Y no hace falta apagarla Así que algo es algo Pero claro, me tengo que asegurar de que la llave se usa aquí Porque es que si no... ¿Qué? Vale, sí que era aquí, menos mal Al final este nivel va a superar la media hora que dicen que dura Pero es que estoy, vamos Estoy bastante, bastante perdidito por momentos Bueno No de una forma grave Pero yo que sé Un poco perdido estoy Yo en serio, insisto No sé si hay que meter el tipo aquí Pero es que huele a que sí Pero tampoco es que haya visto la manera No Es un poco raro todo esto Ah, vale, menos mal Vale Están las minas por ahí Todo Vale, vale Estamos al otro lado de donde las minas Que era lo que me interesaba Tenemos una llave aquí Para colocarla seguramente al final Vale, vale Ya estamos saliendo de esta historia Bien Solo que claro Ahora tengo que volver Ya digo A superar el tema de los fuegos Seguramente Y puede que por aquí haya un secreto Igual Uoh ¿Qué coño de zona es esta, tío? ¿De afuque? Ah, coño Que la llave podría ser de aquí mismo, eh Dios Y me voy a tener que meter un backtracking Más adelante Para esta puerta Por lo que veo Supongo que la llave va en la zona final esta Donde hay dos cerraduras Bueno Vamos a superar la zona del fuego Sin activar la plataforma ni nada ¿Qué se lo hacen? Estos ninjas rojos son un poco raritos No se comportan de la forma habitual Bloqueando ataques ni nada Es que ojalá, tío Ojalá se podría llegar a tiempo En serio Pero esto está mal hecho Y nada Cuando hay algo Cuando hay algo mal hecho Pues se hace Se supera Haciéndolo mal nosotros también Ya está Es todo así ¿Hay algo mal hecho? Pues lo superamos nosotros Haciendo algo mal también Es la regla máxima De los niveles de autor Creo que es la primera parte Mal hecha que he visto En todo el nivel de autor Pero no estoy seguro Sí, me tengo que colocar Muy por el borde de la izquierda Y luego pegar un salto Plátano medio raro Sin carrera ni nada Porque si hago carrera Me quemo Ahí está Bien Pero el fuego No se puede desactivar Por suficiente tiempo Que lo sepáis Está mal calculado El tiempo Por desgracia Sí, me gusta No debería de haber dejado el jeep tan delante Porque luego no voy a poder retroceder con él Con tranquilidad, no sé Ya veremos como afrontamos eso O la llave es aquí o no sé como voy a hacer Uy, menos mal Es aquí Es que Lara En este nivel de autor como que anda más en lo normal con esos pequeños pasos No me acostumbro del todo a eso Ah, muy bien Es la del templo Y a lo mejor luego hay que hacer otro backtracking aquí, eh No lo sé Pero pinta eso Así que otra vez tengo que ir Sí, a donde las minas tengo que volver a ir Joder, la polla, tío Joder, la polla, bendita, tío Yo pensaba que este nivel no me iba a durar tanto Pero es lo que hay, yo que sé, no Es lo que hay ¿Está aquí? No Ay, Dios mío, tío Venga, baja Y espero acertar con la cerradora Es que luego metemos otro backtracking más A la zona donde obtuvimos esta última llave Ay, ay, ay Y espérate, a lo mejor la llave ni siquiera es de esa puerta, eh Estoy suponiendo que es de la puerta esa de esa especie de templo Pero vamos, no No puedo garantizar que sea la llave de ahí, eh Cuidado Qué alivio Será aquí Pues aquí supongo que está la llave que nos queda No creo que sea el final del nivel aquí Nos queda la llave, así que A eso tendremos que ir Ah, ¿por dónde se supone? Se empieza, ¿por aquí arriba? Vale, sí Oh, fuck Pensaba que estaba más lejos Coño, una rueda de estas Qué guapo Vale, se ha abierto la puerta de allí Me vale con venir por abajo para volver ¿O no? ¡Uy! ¡Ay, vale, vale, vale! No, no me vale, no me vale Coño, lol No me esperaba eso Se ha subido el bloque de esta zona Y se ha bajado el de otro lado Así que nos obligan a volver por arriba Esto es bastante desagradable, eh Es un backtracking forzado Es un backtracking forzado Yo esto sí que no lo había visto en mi vida Que no esfuercen a hacer un backtracking En vez de que sea un backtracking natural ¡Ya, coño! Vale Es que como tengo esta vida Es lo que hay Y si me tengo que curar Me curo Pero ahora mismo No debería hacerme falta Y esto supongo que me abre la puerta de abajo ¿No? Sí Así que ya está Ahora sí que hemos acabado la zona de las cajas ¿Qué es esta? ¿Otra rueda? ¡Oh, oh! No sé dónde está eso ¡Mierda! ¡Mierda! No tengo ni idea No tengo ni idea Fuck Eso sí que no me lo esperaba Para puto nada además, eh Para puto nada No sé si está por aquí No sé si hay que salir No tengo ni puta Ni puta idea Así que tengo que mirar la guía Así que tengo que mirar la guía No tengo ni puta idea Se me ocurre Ni un mínimo sitio Donde pueda estar eso Esto está llegando demasiado lejos No sé si hay que hacer, tío No sé qué hacer Me dice la guía que tengo que volver al inicio del nivel ¿Otra vez? No entiendo nada, tío Este nivel no es de media hora Ni por puto asomo Pero ni por putísimo asomo Con tanto backtracking Este nivel es una hora más o menos, eh Ya me estás contando Tengo que localizar esa puerta Pero es que no sé dónde puede estar No, no El inicio, el nivel A lo mejor está por la parte de abajo del cañón Y todo Es que no lo sé Digo, no tengo ni puta idea Es que es así No, no es por Bueno, que todos modos Al inicio del cañón Ya vamos con este salto Ahora No sé, tío No sé Ay, Dios mío Vaya sorpresa Me acabo de llevar con esa puerta No he visto ninguna Bueno, mira, mira, mira El fuego que había aquí ya tampoco está Vale Al menos eso me va a ver Una pequeña posibilidad, tío Al menos eso me va a ver Una posibilidad Un momento Un momento Un momento Esto es de tiempo, creo Esto Hostia, puta Me tengo que traer el jeep aquí Creo que esa puerta es de tiempo Porque normalmente En este nivel de autor Puedo meter la mano por los huecos Continuamente Esto es de tiempo Así que me tengo que traer el jeep Al inicio del nivel Y la puerta que se ha abierto Esa tan oculta Es un secreto Por lo visto Así que Me interesa la puerta del final Nada más El secreto no Así que nada A ver Nos tenemos que traer el jeep Al inicio del nivel Vale Vamos allá Esa puerta es de tiempo, tío Joder Y hay que ir a ella Con el jeep ¡Nos vemos! Lo tengo que dejar alineado Vale, vale, sal Vale, tengo que dejar el jeep alineado Para cogerlo cuanto antes Cuando salga aquí Ahí está bien colocado Activamos esto y empiezo a correr Como si no hubiera mañana Es que la guía lo dice, tío Que entra muy de tiempo aquí, de hecho El nivel no le queda mucho Para acabar ya, eh No le queda mucho Para acabar el nivel ya Es el tipo de cronometrado, eh Sino mucho más Afortunadamente Joder, hacerlo rápido no es fácil, eh Nada fácil Sí, no le queda mucho más fácil, eh Quiero que la guía lo hagas de la guía, no le queda mucho más Sí, 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 sí Es una guía de la guía, no le queda mucho más Ah, sí Sí, sí, sí Sí, sí ¡Que difícil es esto! ¡Llego bien! ¡Oh, menos mal! ¡Llegamos! Y a lo mejor con suerte la puerta que hemos abierto está aquí Bueno, el jeep ya no hace falta usarlo más Y el nivel ya... No le queda mucho para concluir Bueno, al final llegué sobrado y todo Al final llegué bastante sobrado ¡Hostia! Esto se pone duro, tío Esto se pone duro Esto se pone duro Joder, parece que lo voy a hacer bien Pero luego llego y no, no Nada bien No, tío, nada No, tío Joder, es que... Esto es muy duro, tío Tío Cago en todo, tío Yo no me espero estas cosas cuando juego más llegarte, fa Espérate, a lo mejor podemos hacer... Un remiendo No sé, tío Pero que duro es esta mierda Esto es tremendo, tío Pero, tío... ¿Cómo puede ser? En Magic Artefa, tío En Magic Artefa, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué, qué, qué, qué... Vale, creo que ahora me ha salido Dios, por fin Por puto fin Coño, ya Vale, la puerta estaba aquí Resulta que la puerta estaba aquí Casualmente O sea que si no yo copié ya la puerta abierta Hubiéramos tenido... ¡Ah, y era el final del nivel ya! ¡Bien! ¡Ay, por fin! Esto ha sido largo, ¿eh? Esto ha sido largo, coño Espera, espera, espera Empezamos el nivel de forma oficial Abajo mejor, ¿vale? Aquí Vale, pues ya está Terminamos por fin este nivel Bueno, mal, coño ¡Oh, tengo dos monedas! Cuando cogí la primera Que no me di cuenta Bueno, pues el vídeo acaba por aquí Espero que os haya gustado este vídeo Señoras y señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Y antes de despedir Voy a hablar de un tema Que me ha carcomido un poco la sangre En estos últimos... En estas últimas horas Y es... La creencia de una persona A que es una marginada de la sociedad O una persona... Muy liante Una persona Que solamente busca problemas Esa creencia, ¿eh? Solamente porque Haber tenido problemas personales Con esa persona Es que no hay que generalizar El tener problemas personales Con una persona Con tildarla de... De hija de puta O algo por el estilo No hay que generalizar, ¿vale? ¡No! Si a uno se le ha bloqueado De alguna red social Sin querer o lo que sea Esa persona que bloquea No tiene por qué ser una mierda de persona Que lo sepáis, ¿eh? ¡Adiós! ¡Adiós! Adiós.